Cuando yo era director de Fonatur, que fui cuatro años, aquí antes de ser presidente municipal, me llamó una vez y me dice, oye te voy a ver a Cancún, pero necesito llegar y me regreso. Me parece muy bien, vente y ya me esperé ahí en Fonatur hasta que llegó. Entró y fíjate que van a sacar la convocatoria de hoy en la tarde, me dice, pero mal, ya la tengo, aquí está Fernando Miranda, el presidente del PRI municipal, me dice, pero yo necesito tener residencia acá, yo nunca he venido aquí, entonces conseguimos una casa allá atrás del Seguro Social, la noche la vestimos y de ahí partiera la marcha hacia el PRI, pero todo esto sin que Miguel Borges, que era el gobernador del estado, tuviera una indicación al respecto, fue un verdadero... Sin que se ira a la tradicional línea, vaya. Es decir, sin que se moviera como era acostumbrado en el PRI. Caminamos con Magali, con la Calaca, con los taxistas, entonces una columna muy grande. La Calaca, se había olvidado de la Calaca. Caminamos todo la Tulum, llegamos al PRI, ya habíamos montado un templete y ahí nos pronunciamos todos por Magali Villanueva, él llegó más tarde, porque empezó a la Tulum, en donde leyeron la convocatoria que nosotros estábamos leyendo aquí en el PRI, y ya llegó y se subió y todo el mundo sí lo aceptó, se movió. Claro, él antes había sido secretario de gobierno, había sido presidente del PRI, había tenido varios cargos, había sido diputado local, era diputado local cuando viene el candidato pero se siente muy mal. Entonces conocí a los líderes locales, fue muy rápido, fue muy bueno. Cuando nos sirvió cuenta de Borges, ya estaba todo andando, ya estaba todo caminando y ya no se pudo hacer para atrás. No, Borges no quiso. No, no pudo echar para atrás. Eran tiempos que se podía echar para atrás muchas cosas. No, porque Colosio apoyaba a Mario.